Va a ser un curso, va a ser dictado por el contador Norberto Porcel de Peralta y más que todo va a tratar sobre los objetivos específicos que ha tratado la temática en cuestión, que es sobre el régimen de impuesto a las ganancias, que si bien seguramente va a haber algunos cambios después de esta elección presidencial, pero al menos la idea general es poder manifestar todo lo que son los objetivos, los sujetos, las personas que están sujetas a retenciones y demás. Cabe destacar que esto se suma a una serie de actividades que durante todo el año se han organizado para distintas áreas disciplinares en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, a través de la dirección de graduados hemos hecho una serie de actividades, de capacitaciones, cursos, talleres, charlas informativas y esta ya es una de las últimas, estamos dando cierre al ciclo de capacitaciones, se nos ha extendido un poco por cuestiones de los llamados, de exámenes y demás, pero ya estaríamos finalizando con esta capacitación. ¿Y cuál es el balance que realizan sobre la respuesta frente a las distintas propuestas? Hemos tenido muchos inscriptos y muchos asistentes, así que bueno, es muy positivo el balance y ya estamos planificando para el año que viene dar inicio también al ciclo y ver cuáles son las temáticas que vamos a tratar.